Una mierda. Dave, la gran fosa parece muchísimo más peligrosa que cualquier otro lugar. Presta atención a tu oxígeno y usa la cápsula de salmiento cuando esté el peligro. Ok. Ajá. Pistola tranquilizante. Ok. Ok, es una mierda lo que pasó. Me está felicitando Pancho porque llegué con sal. Vayamos al restaurante. No quiero ir al restaurante. No quiero ir al restaurante. Quiero seguir buceando. A la mierda que quedó copado. Muy bien. Ok, no importa lo único que esté la comida del restaurante, no puede ser un desastre. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Para cambiar el interior del restaurante, accede al menú inferior, échale un vistazo. A ver. O sea, yo puedo... Ponerme impronta, así como decir, me gusta que esto sea de madera y que esto no. Parece que sí, ¿eh? Pero, pero, como dijo el doctor Panceta, si se descubren vestigios del pueblo del mar aquí, es cierto que vendrán mis clientes. Ok. Esta zona está bastante sola. Creo que no necesito una forma de hacer publicidad en la tienda hasta entonces. A ver, hoy en día es casi imposible atraer clientes si no es mediante publicidad. Ok. ¿Has probado con la aplicación Cuksta? ¿La red social? ¿Te refieres a la aplicación que usan los jóvenes para publicar fotos de lo que comen? Sí, es lo que usan últimamente todos los negocios para darse a conocer. No entiendo cómo alguien podría malestar su tiempo de esa forma. Sushi deja marca en los corazones, no en fotos. Aunque sea así, no es mejor usarla y permitir que los demás descubran tu comida. ¿Pancho? ¿Pancho? En ese sentido tienes razón. Crear una cuenta es fácil, vamos a intentarlo. Primero te registras y creas el hashtag PanchoSushi. Y luego... ¡Listo! Vaya, no ha sido tan difícil como esperaba. Ahora los clientes que vayan disfrutando de tu comida seguirán el PanchoSushi. No me genera mucha seguridad, pero bueno, ¿qué remedio? Lo pillo. También estaré la aplicación Cuksta en mi móvil y miraré las publicidades de los clientes. Ok, las publicaciones. O sea que ahora, además de servirles comida y que todo sea lo mejor posible para que me paguen más, genero reviews. Y eso me da más o menos clientes. Bien, bien. Ok. Interior. O sea, ahora puedo decorar. Me quedo con este. Me quedo con este. Me sale a verano normal. La otra es columna oriental moderna. Vamos a probar. Algo nuevo, algo nuevo. Esta ya sale prata y no. No, no. No, no. Me parece que estamos bien. No tengo prata, estoy pobre. ¿Ok? ¿Por qué hay un miche acá? ¡Nexco des! Alto. Acuérdense. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer ahora? En efecto. ¿Qué cosa pil trafa? Menú. Hay que armar un menú. Estamos jodidísimos. ¿Me puedo ir a la mierda o vos crees que yo abra esto? Acá dice que está cerrado. No, me puedo... Tiene buena pinta. Si quieres cambiar el estilo, no me interesa el estilo. Quiero irme. Ok. ¿Cómo se llama? Momo. Ok. Así me voy. Bien. Es Cux-tra-gram. Sí. Sí, sí, sí. La referencia estaba, ¿eh? A ver, cosas para hacer. Ta-ta-la, ta-ta-ta. Que sí, que sí, que sí, que sí. Necesito el artilugio del pueblo de mar. En torno a 70 metros. Andate a la mierda. Lo intenté, ¿ok? Lo intenté y fallé. No me haga sentir peor. Ajá. Listo. Foco. Foco. Momo reencarnó a un gato. Sí. Al gato llámalo Roa. ¿Roa? Ya son demasiados nombres que no me voy a acordar la mitad, ¿eh? Pero vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Vamos a dejarlo. No me hagas disparar a un delfín. No. No, no, no. Alto, porque los delfines son altamente inteligentes. ¿Un delfín? Parece que me está pidiendo que lo siga. ¿Debería intentar seguirlo? Ok, vamos a seguirlo. Yo te sigo, delfín. Yo te sigo. Mientras tanto voy pescando, ¿eh? Yo sé que son tus amigos del mar, pero... Esprata. Espratinia. Mundo compra cocinias, te digo, ¿eh? Igual no voy a pescar mucho, tranquilo. Voy a pescar lo suficiente como para pasar un día. Ya voy, ya pez payaso. ¡Sí! Vamos a comer. ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Sí! Infancia, nos vemos. Ya voy, ya voy, ya voy. No, 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 no le disparé. No, no le disparé al delfín. Le estoy disparando a todos sus compañeros de vida. No al delfín, no a él. No a él. Así no. Mejor el arma. Opa. ¿Qué es esto? Bueno, no es mi culpa distraerme. Me ponen un montón de cosas. Espada japonesa barata. Acabo de cambiar mi daga por una katana. Ok, ok, te sigo, te sigo. Tampoco me queda mucho oxígeno para boludearte, te voy a decir. Así que no me queda otra que sea... ¡No! ¡Lady Delfina! Sí, 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 ese es el nombre actual. Lady Delfina. Una triple, una triple amenaza. Eh, esa arma puede acabar con enemigos en segundos. El delfín rosado ha quedado atrapado en la red. Ahí me está pidiendo que rasguen a todos sus amigos. Debería cortar esa red. Vamos a cortar la red. Casi amputo la aleta del delfín. ¡Se libre! ¡Ve! Delfín y delfina, sean felices. Miren esa alegría. Miren ese amor. Miren esa belleza. Ese lujo. Esa... La naturaleza en su máximo esplendor. ¿Qué me dejaron? ¿Qué es esto? Parece que ha dejado un regalo. No sabía que los delfín de tenían pareja. Eh... Mientras más uno sabe, más aprende. Ok, eh... Una perla. Ustedes recuerdan que yo todavía tengo que buscar un artefacto, ¿no? Estoy haciendo todo menos eso. Les cuento. Eh... Yo igual considero que yo soy una víctima, ¿no? Acá me ponen a mí muchas mierdas. ¿Qué quieren que les diga? Busca un artefacto y me pones 14 cosas más para hacer. Y bueno, obvio que me voy a distraer. ¿Qué querés que te diga? ¡A la mierda! Eso es un tiburón. A ver, a ver. 70 metros. 70 metros. Decía eso. A partir de los 70 metros... Nada. Ahí podés llegar a encontrar el artefacto. Estamos oficialmente en 70 metros. Voy a ir para la derecha. A ver. ¡El artefacto! ¡El artefacto! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¿Qué es eso? Corre, 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 corre. ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No, no, no! ¿Qué ha sido eso? Tendré que volver con ahora mismo. Sí, ya lo sé. ¿Cuál te cuento? Tampoco tenés mucho oxígeno como para no volver ahora mismo. Digo. Vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver. Voy a recuperar un poquito de algunos elementos. Acá me pueden seguir para la construcción de cosas varias. Voy a pegarme a la izquierda porque recuerden que acá estaba el tiburoncín, ¿no? ¿Qué haces, Piltrafa? ¡Ew! No, vivo de sueños. Vivo de venta de sushi. Y no puedo pescar un pececito, ¿eh? ¿Cómo puede ser que todos los peces me evaden? Soy el buzo dueño... Bueno, dueño no. Trabajo en una cadena de sushi más frustrado del mundo mundial. Dejen de evadirme, por favor. ¡Cuida! Aceite de oliva. ¿Te puedo hacer mierda vos? ¡Au! ¡Atácame, atácame, atácame! Pedazo de mierda. ¿Listo? ¿Listo? Ya está. ¿Cómo agarras los peces? ¿Spameas click? Los peces en realidad tengo que pescarlos o con la... El arpón. Que es como vengo haciendo. O los disparo y los mato. O los enveneno y muero. O sea, el pez tiene que estar o muerto o caer en mis brazos. ¿No? Ya sea porque yo... No, 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 no. Bueno, este no es que cayó en mis brazos, pero bueno. Lo llené de orificio. No sé igual con qué le disparé. O sea, la gente va a morder de repente... Puntas de plomo de munición. No, no entiendo. A ver. Esto es munición. ¿Serve de algo? El último día que hice agarrar munición no me dejó. Borra eléctrica. No, yo creo que estoy bien. Así como estoy, estoy bien. Sí me llevo esto. Y sí me llevo esto. Porque yo con esto puedo construir armas. ¿Qué haces, Piltrafa? Estoy agarrando cosas. Esa es la aplicación más simple que les puedo dar en este momento. ¿Qué vas a hacer ahora, Piltrafa? Voy a... No, no, no. Pescar, pescar, chicos. Pescar, pescar. Necesito que el pez esté vivo. Bueno, técnicamente realmente necesito que esté muerto. Pez payaso. ¡Sí! Che, me parece diabólico que esté pescando peces payasos para comer. No, es como... Es Nemo. ¿Me explico? O sea... Bueno, igual creo que ya me pesqué un par de Doris y me chupó un huevo. Así que no sé por qué ahora de repente tengo valores éticos morales. Pero bueno, no importa. Vamos para arriba. Dave lo ha logrado de nuevo. David ha triunfado. Por eso nunca hubo buscando Nemo 3. Porque en realidad lo encontraron. Con un poquito de arroz y wasabi. Ha volvido. Ha vuelto el doctor panceta. Hola. Genial, lo has recuperado sin problemas. Oh. Además, está en un estado magnífico. Parece casi como si no hubiera estado almacenado en algún sitio hasta hace poco. Muy interesante. Puede que sea incluso el hallazgo del siglo. Vamos, David. Sigamos trabajando juntos y descubramos los objetos de la civilización del pueblo del mar. Como pensaba que solo necesitaba ayuda para esta vez. O sea, por las pelotas. Claro, claro que no se hable más. Bueno, claro. Ustedes tienen que entender que Cobra quiere que haya clientes. Es más, a Cobra, el pulpo gigante que vi recién, le encantaría que salga a la superficie. Porque va a haber más clientes. Le chupo huevo el resto. Solo tenés que poner nuestro restaurante en la cabeza de turistas de socios. Yo creo que estoy de acuerdo con la cara de Dave. La expresión me representa. Eso, está hecho. Tengo muy buen presentimiento. Yo no, yo no. Me ponés en contacto contigo. Adiós, panceta. Cambio y fuera. Bueno, Cobra. A la mierda. Cúrcuma. Me encanta. Aceite de oliva. No. Hermoso. Oro 300. Che. Es mucho, me gusta. Me gusta. Triple amenaza. Ya casi tengo el plano para la triple amenaza. EW. EW. Vinimos con muchas cosas. Estamos bien. Ajá. Bueno, fue, fue. Pancho, aprueba. Ya está tardeciendo. Me duele todo. Pero Pancho está trabajando solo. Mejor será que le ayude. Cada vez hay más clientes y siendo 12 es difícil. Que nos las apañemos bien. Ok. Misión actualizada. Faltan trabajadores. Finaliza el día y prepara todo en Pancho Sushi. Les voy a ser honesto. Esto está bueno porque me parece que me van a dejar contratar a un ayudante más. Y eso me viene de 10. A ver. A ver, a ver, a ver. Cañón arponero. Daño 10. Yo tengo que mejorar esto. Aunque el transporte. Podría mejorar el transporte. Sí, ya está. Vamos a cargar más cosas. Y vamos a ir más abajo. Después vamos a mejorar el cañón arponero. El cañón arponero, en definitiva, acuérdense que es lo que nos deja pescar. Si pega de 3 a 10, ya como que me facilita mucho el trámite. Bien. Yo puedo poner alguna foto acá. Le damos like. ¿Qué aprendimos de esto? Primero que custa. Es una red de comida que nos va a beneficiar mucho en nuestro emprendimiento de sushi. Segundo, denle like a todos los videos que tenemos en el canal de YouTube. Tenía que hacerlo. Chicos, vamos. Estamos acá. No me juzguen. O sea, si están ahí. Ya está. Si están viendo esta parte del video es porque les gustó. Denle like. Bien. Yo puedo ir hacia abajo. Esta es la primera foto que uno sube que siempre sale como el culo. Es así. Pero yo lo banco a Pancho. Lo quiero con todo mi corazón. Le voy a dar like. Se lo merece. Bien. Acá yo le saqué el like. Soy una mierda. Clase superior. ¿Qué es esto? Bronce. ¿Cómo? Ah, depende cuántos señores voy teniendo. Me sube la categoría. Y depende la categoría. Empiezo a tener más cantidad de platos que puedo poner. Más cantidad de espacios para clientes. Está muy bueno. Pancho sushi. Así es como hace fotos. Qué complicado. Gran apertura del sushi bar de Pancho. Ew, ew. ¿Por qué? No. Mi página. ¿Cómo? Bueno. Pancho lo está intentando. ¿Ok? Lo está intentando. No puedo barricar ninguna de las dos todavía. ¿Llamadas? ¿Quién me llamó? ¿Qué pasa? No, 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 no. Ok. Bien, menos mal, menos mal. Claro, es porque lo puedo llamar, ¿no? Porque me haya llamado. Bien. Entonces, nos vamos a ayudar a Pancho en el restaurante. Claro que sí. Teo, tenemos menú nuevo. Tenemos menú nuevo. Permítanme decirles. No sé cuántos clientes vamos a tener. Espero que muchos. Muchos. Oh. No, supervisión no. No, me hagas esto. Sí, ya tiene cara de que me va a cagar la vida. Mira a su alrededor. Ah, con qué este es un bar de sushi de Pancho, ¿eh? Sushi. Es Yoshi, ¿no? Es Yoshi. Vamos a decirle Yoshi, ¿no? Ahí está, es Yoshi. Se acabó. Me pasé por aquí al escuchar que este lugar está ganando fama. En Cuxta. El nombre me hizo pensar en ti. Fama. Tenemos 28 likes en la segunda foto de mierda. Pero se trata de verdad de tu restaurante. Una comida innovadora con ingredientes nunca vistos. No puedes comer esto en ningún otro lado. Un chef taciturno, pero masculino. Anda. ¿Y hablan también de mí? Pues al reno. La vida es injusta. De todas formas, ¿qué trae por aquí, Yoshi? Ah, bueno. Pero hay varios motivos. Primero quería echarle un vistazo al restaurante. Y después no cambiaste nada, la verdad. Pero bueno, no hay nada que cambiar, le dice Pancho. Yo sigo adelante día a día, practicando y formándome. Claramente, Yoshi es Super Mario, ¿sí? No hay otra forma de interpretarlo. Es eso. Ese es el problema, Pancho. La última vez que te negaste a escucharme con algo similar y por eso te echaron del hotel. ¿Cómo? ¿Otra vez con esas cosas? No es culpa del cliente por jugar la comida sin probarla siquiera. Es cierto que aquel que juzga sin probar la comida es un insulto al chef. No solo por Pancho, por todos los Panchos que hay en el mundo. Todos los Panchos. Bien. ¿Cuánto tiempo vas a estar tratando los clientes de esa forma? Y sigues haciendo ese plato tan asqueroso. ¿Qué quiere decir? La cabeza de tiburón asada es una exquisitez. No lo sé, no he cazado tiburones. No sé si está en peligro de extinción. Además hay un montón de especies, no lo sé. Bien. Tanto en Oriente como en Occidente se cocina con tiburón. Además, en Corea se ha usado incluso en rituales ancestrales. Ajá. Ok, calla ya, no cambiaste nada. A ver. Después te voy a decir para qué vine. Ok, ya vas a ver. Cocíname algo. Me aseguraré que pruebes el verdadero sabor de la carne de cabeza de tiburón. No tenemos tiburón, Pancho. ¿Me explico? No tenemos tiburón. Yo sé que vos querés agasajar al cliente, pero no tenemos tiburón. Pancho, eso lo es un poco repentino. Dave, como chef, no puedo retirarme de esta batalla. Está en juego mi orgullo. Consígueme una cabeza de tiburón y sí. Y sí. ¿Quién es el forro que va a salir a arriesgar su vida a la noche buceando en un lugar donde hay un pulpo gigante? Va a conseguir una cabeza de tiburón para que Pancho cocine. Acá. El boludo que les habla. Bien. ¿Quieres que capture un tiburón de arrecife de punta blanca? No. Perdón, sí. Con tus habilidades. Leí el no de abajo. Ojalá. Sí, con tus habilidades no debería ser difícil hacerlo. Aunque no te bastará con un arpón. Mejor llévate una buena pistola para enfrentarte a él. Ok. Hasta ahí tu oliva ya tengo. Y tengo como siete, me parece. Pero aún así enfrentarse a un tiburón suena muy peligroso. ¿Me estás diciendo que te vas a quedar ahí como un pasmarote mientras dejan mi orgullo por los suelos? Jamás, Pancho. Jamás voy a permitir que alguien, que alguien insulte tu orgullo. Los trenes de arrecife de punta blanca suelen verse en el océano. Muy a la derecha. Buena suerte. Ajá. Ok, voy a tener que hablar con Germán y decirle que me dé una pistola. Bien. Ahí igual tengo una pistola, ¿eh? La reprimienda de Yoshi. Cliente especial. Oh. A veces los clientes especiales que tienen una historia de fondo o irán a hablar del bar y lo visitarán. Aprende los platos que quieren y los clientes... ¿Cómo? No, 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 no. Vos me estás diciendo que yo voy a tener clientes particulares que quieren un plato en particular y voy a tener que aprenderlo preparado para cuando vengan porque no me va a pedir otra cosa que no sea ese plato particular. Me estás cagando la vida, pero me gusta. Continúo de nuevo. Búsqueda. Ahora puedes buscar nuevas recetas. Utiliza las llamas del artesano para emplear tu menú. Me gusta. Tenemos dos llamas. Me gusta. Dos o tres. Dos o tres. A ver. Ah, tenemos diez. Tenemos... Estamos bien. Sí. Pancho. Sí. Bien. Bien. Pancho, una bestia, un animal, un titán. Bueno, ok, ok, ok. A ver. Eh, yo puedo abrir el Pancho Sushi, pero... No tenemos la cabeza del tiburón. O sea, yo no estoy loco, ¿no? No tenemos la cabeza del tiburón. ¿Qué querés que haga? ¿No? Cambiar. No hay. No tengo cabeza del tiburón. ¿Vos querés que yo vaya ahora a pescar? Pará, 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 pará. ¿Vos querés que yo vaya ahora a pescar un tiburón? No puede ser. Estás loco, estás loco lordo, ¿no? Necesito aceite de olía a la cabeza de un tiburón de arrecife de punta blanca que vive en la zona. No olvides que también te harás completar la investigación culinaria. Cerrado por hoy, Pancho Sushi. Vinieron cuatro clientes. Oh. Oh. Bueno, no nos fue tan bien. Pero todos los que vinieron se fueron contentos. Les salimos a cuatro clientes, pero fueron cuatro clientes perfectos. Esto es lo que decía al respecto. Yo calculo que Yoshi me va a esperar ahí toda la terminada, ¿no? Porque recién ahora puedo empezar a pensar en... No, el doctor panceta de nuevo, no. ¿Qué querés? Eh, noticias buenísimas. ¿Qué ocurre, doctor panceta? Bien, Isabel, te lo que me trajiste ya te tengo una gran cantidad de sustancia desconocida. Continúe. Debe ser hierro prensado bajo el agua. Ah, malpensados de mierda. Bien. Bien, permite una longitud de onda única. Es una puta radio. Procede a desarrollar un radar. Es el radar de las esferas del dragón, ¿en serio? Es el radar de Bulma. O sea... Es hermoso, y más vale que estén las esferas del dragón, ¿eh? Bien. ¿Y qué ocurre es noticia buena? Bueno, a ver, este radar va a ser útil en la próxima expedición. Ajá, ¿cómo que próxima expedición? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué un radar? ¿Qué carajo pasa? Bueno, tengo un contrato a tu nombre. Los gastos de cancelación por romper el contrato ascienden a más de 20... ¿Qué? Ok, pero ¿de qué hablar a un boss y cobra? Ok, tiene que ser más flexible. Para probar el radar, busca la señal. Ah, ok. Venga. Te voy a decir si funciona y se acabó. No me rompas las pelotas, panceta. Misión actualizada. Señal del pueblo del mar. ¿Qué es esto? Ah. 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 No me rompas las pelotas, panceta. No me rompas las pelotas, panceta. No me rompas las pelotas, panceta. No me rompas las pelotas. No me rompas las pelotas, panceta.